Bien, son las 10 de la mañana con 37 minutitos, nosotros seguimos aquí en nuestro foro empresarial hasta las 11 de la mañana conversando con los referentes del plano empresarial y económico del país. Ya lo tenemos a nuestro próximo invitado del otro lado. Antes le pedimos al señor director si nos muestra sobre cuál rubro estará enfocada esta entrevista. Muy bien, los saludamos al señor Rodrigo Campos, él es presidente del Centro de Importadores de Vehículos Usados. Nuestro tema, cómo afectó la pandemia, las importaciones y ventas. ¿Cómo le va, señor Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, de nada y a las órdenes. Señor Rodrigo, año 2020, bastante difícil, bastante difícil, hay que decirlo, por la pandemia. Me gustaría conocer un poco más con lo que respecta justamente los números, en cómo les afectó a ustedes la cuestión de la pandemia en cuanto a la importación de vehículos usados haciendo un comparativo año 2019, año 2020. La verdad que fuimos seriamente afectados, ¿verdad? Por varios puntos, ¿verdad? También el tema de la pandemia nos tocó muy fuerte, ¿verdad? Y exactamente una estadística, estadística de parte del Centro de Importadores todavía no la tenemos, ¿verdad? Como ustedes saben, también está todo muy delicado el tema de las reuniones, lo hacemos cuando podemos y vía Zoom, ¿verdad? Porque no queremos también entrar en falta ni aglomerarnos, ¿verdad? Entonces, pero sí lo que te puedo decir, aproximadamente, las ventas entre diciembre del año 2020 y diciembre del año 2019 han bajado en un 50% aproximadamente, ¿verdad? Estuvo muy, muy parado realmente este diciembre y este enero está repuntando de a poco. 50% de disminución, entonces, con lo que respecta a la importación en este caso, entre el 2019 y el año 2020. Uno siempre cuando habla de vehículos usados e importados se pregunta ¿cuál es el principal destino del cual se importan los vehículos? Y sí, el destino, me decido, ¿para quién va? ¿Para qué tipo de clientes va direccionado un vehículo mes? Ahora, ¿de dónde se importa? Por lo general, ¿cuál es el mercado más grande del cual se importan los vehículos usados? Nos importamos directo de Japón en lo posible, ¿verdad? Y cuando no es posible lo traemos de Chile, ¿verdad? Pero nosotros anteriormente lo estábamos trayendo directo de Japón hasta Paraguay. Luego, con la bajante del río, se complicó muchísimo eso y subieron muchos los fletes directos, ¿verdad? Por los cuales fuimos afectados también, uno de los temas. Luego, lo que nos afectó mucho también fue la suba del dólar, ¿verdad? Y actualmente lo estamos importando, compramos de Japón, vienen hasta Chile y de Chile lo traemos en cigüeña hasta acá, ¿verdad? También tenemos, cabe destacar, ¿verdad? Que gracias a Dios estamos pudiendo seguir trabajando también, ¿verdad? Porque ustedes saben que la Argentina está totalmente bloqueada, ¿verdad? Y no nos bloquearon el paso de los camiones, gracias a Dios. Porque si eso hubiese sucedido, hubiese parado en un 100% las importaciones y nos hubiese afectado mucho. Porque actualmente vía por río está muy complicado para traerlo directo a Japón. Y si es que la Argentina decide cerrar totalmente su frontera y que no pasen más nuestros camiones paraguayos a traer los vehículos a Chile, seríamos muy afectados. Ahora, con lo que respecta a las ventas, si bien la importación cayó bastante, la cuestión de las ventas, señor Rodrigo, realmente fue un tiempo difícil el año 2020 y nos gustaría saber si ustedes como sector de importadores y posterior comercializadores de vehículos usados tuvieron acceso a créditos blandos. La verdad que mucha propaganda, ¿verdad? Pero jamás yo he compartido este dato con los importadores. Nadie pudo acceder, ¿verdad? El Banco Nacional de Fomento, incluso salían propagandas de créditos blandos, todo eso. Uno solicitaba y jamás salió nada. Que yo esté enterado, ¿verdad? Comentarle a la gente que tenemos una encuesta en nuestra página de Twitter, arroba elindepepegriega. Para comprar un vehículo usado es muy importante que sea recién importado una opción, la segunda opción marca, tercera opción precio, cuarta opción kilometraje. Te invitamos a que vayas en arroba elindepepegriega y votes por una de estas opciones porque nos gustaría tener tu parecer al respecto. Seguimos nosotros conversando con el señor Rodrigo Ocampos, en este caso nos gustaría también conocer, señor Rodrigo, la expectativa para este año. Imaginamos que posterior a un año no muy positivo como el 2020, las expectativas para este año 2021, un 4% de crecimiento, por ejemplo, proyectado a nivel económico. ¿Cómo se ven ustedes en este año? La verdad que dependemos mucho del... En realidad creo que este tema del coronavirus ya va a ser una forma de vida, ¿verdad? Ojalá que haya la solución y que podamos normalizar, ¿verdad? Porque como te digo, está todo muy difícil y la gente... Nosotros vendemos a crédito, ¿verdad? Uno llama a pedir o a solicitar que se procure ponerse al día o alguna cosa y siempre te dicen, no, la pandemia, que no, que no puedo salir, no, que el COVID que le agarró a mi familia y por eso yo fui afectado. Siempre hay muchas quejas de parte de eso, ¿verdad? Y en eso se escuda mucho la gente también para no pagar, ¿verdad? Pero estamos haciendo lo posible, ¿verdad? El centro de importadores de vehículos usados en este caso, conglomeró a cuántas agencias, a cuántas empresas, señor Rodrigo? Aproximadamente 100 empresas, ¿verdad? ¿100 empresas generan cuánta mano ahora aproximadamente, un estimativo? Sí, la verdad que ya somos máximo, mínimo entre 70 y 80 personas cada playa, ¿verdad? Porque damos mano ahora directa a 5 a 7 personas, ¿verdad? Pero indirectamente la gente de cambio volante, los talleres de electricidad, los talleres de chapería y pintura, la gomería, montón de gente que damos trabajo también aparte, indirectamente, ¿verdad? Por eso te digo, más o menos entre 80 a 100 personas por cada local de venta, ¿verdad? Sería. Señor Rodrigo, no tenemos todavía muy claro, porque no tenemos una bola de cristal, para saber lo que va a pasar a futuro, pero diferentes escenarios planteados ya para este 2021, vacunas que van a llegar en la primera quincena, que podrían regularizar un tanto más esta crisis sanitaria que se vive por la pandemia. ¿Pero ustedes tienen alguna petición en específico para la gente del gobierno? Mira, lo que siempre pedimos y imploramos es que nos dejen seguir trabajando nomás, ¿verdad? Y en realidad que lo que pedimos están muy duros también con el tema de los impuestos, todos están apretando para recaudar más, ¿verdad? Nosotros no estamos ajenos, pagamos nuestros impuestos, tratamos de mantenernos al core de la ley, ¿verdad? Para hacer todos bien las cosas y no tener inconvenientes, ¿verdad? Gracias a Dios estamos luchando y peleando, ¿verdad? Pero lo que pedimos siempre es seguir trabajando, ¿verdad? Porque tenemos siempre nuestros... O sea que ellos nos consideran como nuestro adversario, ¿verdad? La gente de los cero kilómetros, ¿verdad? Entonces más o menos nosotros somos su piedra en el zapato y ellos presionan mucho para que nosotros dejemos de trabajar, ¿verdad? Pero gracias a Dios actualmente lo estamos pudiendo hacer. ¿Qué piensan que de por ahí el gobierno les pone muchas trabas a ustedes como importadores de vehículos usados y a otros sectores les da cierta facilidad para que sigan trabajando? Así mismo, así mismo. Inclusive, sí, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Como te digo, nosotros nos vamos direccionando de la clase media para abajo. Nuestros clientes son los chiperos, los heladeros, los maestros, la gente más humilde, ¿verdad? Pero a ellos les gustaría agarrar el 100% de la torta, ¿verdad? Ahí es lo que está el inconveniente, ¿verdad? Pero seguimos trabajando, gracias a Dios. Bueno, señor Rodrigo, ahora hablando un poco más de la cuestión de vehículos usados e importados, ¿cómo está la cuestión de precios? Las tasas impositivas, tengo entendido, se modificaron tiempo anterior y eso también hizo de que por ahí los precios podrían llegar a variar un tanto más. Hoy día una persona, un vehículo bueno, ¿desde cuánto encuentra en el mercado? Mira, recién importado, yo calculo en 4.000 a 4.500 dólares, ya existen vehículos en ese precio, ¿verdad? Resulta que también fuimos afectados por la suba del dólar, ¿verdad? La suba del dólar nos hizo encarecer también nuestro producto, ¿verdad? Y también el flete. Resulta que el flete internacional llegaron a parar su producción una gente de los cero kilómetros, ¿verdad? Y la mayoría de las empresas navieras ahora están dedicándose a traer vehículos cero kilómetros. Entonces, para que nosotros podamos embarcar nuestros autos de Japón, es una puja también con ellos, porque ellos desabastecieron varios mercados y ahora tienen que abastecer y están todos llenos del servicio de naviera también. Eso también nos afecta, ¿verdad? Y como te digo, la cotización del dólar y eso hizo que subiera un poco el precio de los vehículos. El servicio naviera mencionó a usted. Vamos a hacer una pequeña pausa, señor director, si me permite un segundito. A la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando, en este caso, con el señor Rodrigo Ocampos por parte de lo que sería el Centro de Importadores de Vehículos Usados. Un minuto de pausa. En breve estamos de vuelta. Personal presenta Influencers Influencian a Influencers. Hola abuelo, ¿viste la carrera? Hola mi hijo, ahora estoy viendo. Pero eso ya fue hace cuatro horas, abue. Sí, pero esto de poder ver cualquier programa ya me quedó como si fuera en vivo. Pautar, retroceder en las veces que yo quiero. Es lo mejor que se me ha dado, es que existe la tele. Yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro. Descubrí Flow y convertíte en Influencers vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión Puente, soluciones financieras Puente, soluciones financieras Puente, soluciones financieras Cuarenta años de neoliberalismo salvaje Ayer decía Stiglitz eso que nos golpeó mal la pandemia Porque hay mucha desigualdad social Bueno, sí, el servicio público, como decía, está en manos cooperativas En el caso nuestro desde hace setenta y cinco años Univerano 2021, este sábado 30, la gestión de lo público Desde las cooperativas hasta la organización del Estado Y los créditos internacionales Expositores Claudio Marrón, desde La Pampa, Argentina Ingeniero Dante Recalde, desde Singapur Y el doctor Juan Vicente Fruet, desde Córdoba, España Este sábado 30, Univerano 2021 A las 8, transmisión por 5 días Televisión y Radio Libre La mañana con 51 Minutitos Nosotros seguimos aquí en nuestro foro empresarial de la jornada Hoy conversando con el señor Rodrigo Campos Presidente del Centro de Importadores de Vehículos Usados Estamos hablando de la cuestión de precio Desde qué precio encuentran ya las personas en el mercado Un vehículo usado En este caso también nos gustaría conocer un poco Señor Rodrigo con lo que respecta Los volúmenes a superar, por ejemplo, en el año 2021 Se estaría haciendo un comparativo con un año 2020 Que tuvo un enero bastante importante Bastante interesante realmente ¿Cuál es la meta superar si hablamos de cifras, señor Rodrigo? Mira, generalmente cada uno Nosotros queremos tratar de recuperar otra vez 100% de lo que fue el año 2019 Y en cifras no te puedo catalogar Como te digo, no tenemos estadísticas Pero nos gustaría volver a trabajar como el año 2019 Con respecto al precio Te quería hacer una comparación Si es que me permitís, ¿verdad? Mira que nosotros anteriormente En el año 2018 para 2019 La cotización del dólar se mantenía alrededor de 6.000 Y 4.000 dólares es el costo de un vehículo recién importado ¿Verdad? 4 por 6 hacen 24 millones de guaraníes Uno ya tenía un vehículo recién importado 24, 25 millones ya teníamos Y actualmente son 28 millones de guaraníes 4 millones de guaraníes más que subieron los vehículos ¿Verdad? Por la cotización del dólar Y la cotización de los pletes Y ahí lo que presta un poco más El negocio y que los clientes se vuelvan a acostumbrar al precio Pero estamos al pie del cañón Como te digo Tratando de dar la mayor satisfacción a todos nuestros clientes ¿El CEN Portadores tiene elecciones para presidir? ¿Cada cuánto, señor Rodrigo? Este año 2020 no lo pudimos hacer Entonces hicieron la comisión directiva que quede como los intendentes Entonces se prorrogó un año más Pero calculo que este año ya podremos hacer las elecciones Generalmente lo hacemos entre marzo y abril Calculo que este 2021 después de la Semana Santa lo estaríamos haciendo Tenemos, según nuestros estatutos, nos permiten hacer hasta el 30 de abril ¿Verdad? Pero queremos hacer las nuevas elecciones Señor Ocampos Desde el encarecimiento de muchas de las cuestiones También la cuestión del dólar Que hace que el precio suba mucho más La cuestión Naviera mencionó en un punto Esto tenía mucho que ver con la bajante del río ¿Cómo está la cuestión del río? Actualmente, te explico más o menos cómo es el tema de las importaciones Nosotros compramos de Japón, ¿verdad? Y de Japón vienen en buques Tras-oceánicos, digamos Buques grandes, ¿verdad? Llegan hasta Uruguay O en Montevideo o Buenos Aires Y de ahí traemos en buques más pequeños para Paraguay Porque los buques que vienen por el océano Nos pueden entrar en nuestros ríos Son muy grandes Y entonces tienen que hacer escalas Se bajan en el video o en Uruguay Y actualmente, a partir de octubre En septiembre, octubre Ya no lo pudimos hacer por la bajante del río, ¿verdad? Y si queríamos, lo que podíamos hacer es bajarlo en Pilar, ¿verdad? Y por ahí fue encareciendo mucho el costo Y actualmente lo estamos haciendo Tras-oceánicos, compramos de Japón Pero esos barcos van hasta Chile Y en Chile los bajamos Y de Chile los traemos en Cigüeña hasta acá, ¿verdad? Cae resaltar también que estamos muy dependiendo también de la naturaleza, ¿verdad? Porque en Chile llegan los barcos Y a veces hay marejada, le dicen ellos Que el mar está muy alto Y no se estabiliza para poder Los barcos puedan acercarse al muerdo Y para poder descender Actualmente creo que hay un problema con dos buques Que están ahí tratando de bajar los vehículos Y no pueden por la marejada Año 2021 Con mucha expectativa entonces, señor Ocampo Para lo que respecta justamente al rubro de vehículos Usados que son importados en Paraguay Señor Ocampo, ¿algo más que quiera agregar? Agradecerle desde ya su valioso tiempo para con nosotros De nada, ¿no? Todo perfecto Y ojalá como siempre pedimos Seguir trabajando nada más Y salud para todos, ¿verdad? Eso es lo que pedimos Que haya una pronta solución para nuestra pandemia, ¿verdad? Bueno, una vez más agradecerle Señor Ocampo, presidente del centro de vehículos importados Usados en este caso Hoy en la segunda parte de nuestro foro empresarial Agradecerte nada más la compañía A vos que estás del otro lado Invitarte a que sigas asistiendo Los diferentes programas del canal Cinco días Nos reencontramos nuevamente A las 12 puntualmente Con nuestro servicio informativo Veamos en contacto Disfruta un verano de 10 Aprovecha tus beneficios En todos los hoteles del país Con tus tarjetas de crédito Continental Todos los sábados de enero Febrero y marzo Tenés 10% de reintegro Y podés financiar todos los días Hasta en 3 cuotas Sin intereses Más información en www.bankcontinental.com.py Continental 40 años Inspirados en la grandeza paraguaya Más información en la grandeza paraguaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!